Oh, naturalmente. No creíste que sería tan fácil, ¿verdad? No. Aunque deseaba que lo fuera. ¿Y ahora? ¡Hermano! ¡Ahí arriba! ¡Los vientos de gel! ¿Los vientos de Key? Ah, olvidé mencionarlo. Cuando estabas enfermo fuimos a Helheim por la cura. ¿De verdad? Una experiencia terrible, por cierto. Aunque tu padre aprendió un truco nuevo, con un poco de ayuda de Brock. ¿Brock también estaba? Yo... pero... Lo hablaremos después. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Deberías tomarlo, muchacho? Sí, niño. Tómalo. Tal vez necesitemos ponerle mantequilla al pago. Por eso no le agradas a nadie. Mira, pequeños pasajes en los lados. Perfectos para el niño. Pero es un pequeño para mi padre. Ve, estaré bien. Con cuidado, mano. Ella no está aquí para traerte de regreso si te acuerdan un dos. Si te acuerdas. ¡Suscríbete! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿Qué encontraste? No te distraigas. No olvides por qué estamos aquí. De acuerdo. No te distraigas. No te distraigas. ¡Derecha! ¡Drama! ¡Aún no! ¡Dime cuando! ¡Bien! ¡Drama! ¡Padre! 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 ¡Gracias! ¿Cuántos trabalos hay por aquí? Perdón, no puedo! ¡Drama! ¡Au for help! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!